Pequeños, hoy estamos viviendo el segundo domingo de Adviento y hablaremos sobre encontrar. Es tiempo de preparación para la llegada del niño Jesús. El Papa Francisco nos dice que debemos ser una iglesia en salida. Y tú te preguntarás, ¿qué es eso? Bueno, pues es ir en busca de las personas que se encuentran en la calle, que no tienen comida, que no tienen casa o que incluso sus familias los han abandonado. Jesús nos dice, estuve sin ropa y ustedes me la dieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a verme. Yo te invito pequeño a que recibamos al niño Jesús, ayudando a los que lo necesiten. Ahorita por el bichito que nos hace mantenernos en casa, no podemos salir. Pero podemos llamarle a nuestros abuelitos para que se puedan alegrar escuchándonos. O también hablando con un familiar que está enfermo. Pero también lo puedes hacer en tu casa, con tu propia familia. Puedes ayudar a tus hermanitos en algo que lo necesiten. O a tus papás en las actividades del hogar. Y de esa manera podemos encontrar al niño Jesús en ellos. Hablemos con Jesús. Padre bueno, concédenos poder preparar el camino del Señor y enderezar las sendas de nuestras vidas. Permítenos ser tierra buena por la que pueda caminar a sus anchas tu Hijo amado. Danos un corazón que escuche tu palabra, para poder convertirnos. No somos dignos de que Jesús nos habite. Pero tú puedes convertirnos en un hogar cálido y limpio para Él. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. En el poder del Espíritu Santo. Amén. Así que pequeño, hoy te invito a que ayudes a las personas que lo necesiten. Recuerda que por el bichito no podemos salir. Pero podemos ayudar a nuestros papás o a nuestros hermanos en las actividades del hogar. Recogiendo los juguetes o hacer un día sin berrinches. Y así, tú puedes seguir siendo el santo héroe de tu hogar, Arrivederci.